Muchos amigos y seguidores me han enviado este video donde vemos una persona esterilizando papel toalé que luego va a usar como sustrato para crecer un hongo. En este caso el hongo que estamos viendo crecer es un Blue Oyster. Y la pregunta de todos es, ¿tú que trabajas con hongos, esto es posible? Pues claro que sí, los hongos son los grandes recicladores de la naturaleza, pueden crecer en casi cualquier cosa. En este caso es materia orgánica vegetal, un sustrato perfecto para un hongo ostra. Son maravillosos, son capaces de transformar los desechos de la naturaleza en vida, en alimento.